Buenas, buenas. Estamos de nuevo aquí conectadas para seguir con la tertulia de colorimetría natural y los pigmentos para el maquillaje nutricosmético. Bienvenidas. Les recuerdo que en el signo de interrogación, por favor, déjenos las preguntas. En el anterior no llegamos a contestarlas todas, pero esperamos aquí poder hacerlos y ayudarlas a ustedes en este camino de colorimetría natural. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos una serie de preguntas. ¿Qué tiempo de conservación tienen los pigmentos? Muy bien. Retomando al concepto que habíamos explicado al inicio del conversatorio, donde indicamos que lo que nosotras llamamos pigmento es el zumo o la parte que extrae de la planta, que es una parte líquida, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de los pigmentos hidrosolubles, en nuestro curso de maquillaje, lo usamos para pigmentar los rubores y los polvos faciales. ¿Sí? Este, pero el zumo como tal, el líquido, dura un promedio de 24 horas si lo conserva cerrado y en refrigeración. ¿No parece? ¿Sí? Eso, este, ahora, una vez que lo colocas sobre una superficie como los almirones y le hace su proceso adecuado de secado y posterior conservación, este, te puede durar aproximadamente de 18 a 24 meses sin que el color se degrale. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Sí, entonces, miren, aquí me hace sombra. Ok. Quiero aprender cómo inicio. Bueno, chicas, miren, para iniciarse en el, en la colorimetría natural, yo les recomiendo que se vayan en nuestra sección de Reels. Reels, por aquí nos dicen que no se escucha, chicas, ¿alguien más no se le escucha? Díganos ahí cómo lo escuchan ustedes, para ver, Inés, si es algo con la señal. Este, en nuestra sección de Reels, ah, mira, aquí también dicen que no se escucha. ¿A quién más no se le escucha? A ver, chicas, nos dicen si se escucha, por favor. Eh, corazoncitos o señales de humo. Sí. Bueno, entonces, en nuestra sección de Reels. No, no tiene el micrófono. Ok. Te escucho perfecto. Ah, muy bien. Gracias. Este, súbele el volumen, capaz a tu celular, en un ladito súbele el volumen, así es eso. Gracias por su colaboración. Quien trabaja es en equipo. Sí, sí. Bueno, el, ¿qué está diciendo? De la sección de Reels. Ajá. En la sección de Reels, de aquí, de Naruto Tricosmética, hay una parte donde les digo, maquillate con comida. Entonces, ahí, hay un videíto cortito, donde te enseño cómo maquillarte con remolacha, ¿sí? Entonces, te invito a que pruebes de esa manera. También hay otro videíto donde les enseño cómo maquillarse con achiote, ¿sí? Solo con la semilla. Así que, está bueno si puedes pasar. Y si tú nunca has usado maquillaje natural, empieza de esta forma, para que juegues un poco con los pigmentos. Luego, si quieres hacer como algo más elaborado, que te dure un poco más, como son los polvos y los rubores, los labiales, las máscaras de pestañas, que te duran más de un año. Bueno, yo te recomiendo, puedes hacer un curso, nosotros hacemos un curso de elaboración de maquillaje nutricosmético, que es precioso, y puedes realizar tus maquillajes para ti, para regalar, para emprender, o lo que sientas. La sombra de tu ojo es mica o color natural. Esto no es mica, porque nosotras, poco o nada, usamos la mica más que todo por un tema de que trabajamos mucho con lo que está más accesible y de producción nacional. Entonces, esto es oro color, que esto es entre natural y sintético. El oro color es un azúcar teñido, que venden en las casas de repostería, que es apto para el consumo y también apto para la aplicación en la piel. Yo se los muestro, aquí uno, es que por la luz del aro, casi no se ve, este es plateadito, vamos a ver si lo puedo colocar acá. El que yo tengo en mi ojo es dorado, este es un maquillaje cremoso. No sé si se ve, pero el mío sí es base. Ajá, ¿base qué? En base cremosa, se hace como una formulación del labial en crema, o sea, lo ponemos un poco más cremoso y le damos un poquito de color. Con un achiote, un toquecito de achiote y un toquecito de óseo de zinc. No sé si se ve ahí. Hay un poquito más marro, el mío es más dorado. Entonces estos pigmentos ustedes los pueden comprar directamente en las casas de artículos para repostería de cualquier país donde ustedes estén. Le llaman oro color, nacarados y se usa para dar brillos y son azúcares. Y la parte del azúcar es natural, lo que es sintético es el color porque se hace de manera industrial, pero es no tóxico. Entonces las fuentes de brillo son dos, chicas, ¿sí? La mica, que es piedras brillantes, purificadas, molidas y estos elementos alimenticios también. Aquí nos juntan cómo se combinan los colores. Bueno, la combinación de colores se va a dar en base a la finalidad que tú quieras. Ejemplo, Diana, yo quiero un rubor naranja coral. Sí, entonces para un naranja coral yo voy a combinar colores naranja coral. Entonces estaríamos con zanahoria, con cúrcuma, con achiote, un poco de flor de jamaica, ¿sí? Un poco de mora. Un poco de mora. Entonces en los labiales también, ¿no? Yo quiero un labial vino tinto. Entonces ya yo pongo cacao, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo este chocolate delicioso, coloco pigmentos de achiote. Entonces allá son combinaciones, nosotras en el curso les damos fórmulas, ¿sí? Para que ustedes saquen diferentes colores. Y ya de ahí ustedes pueden ir probando desde la noción de los pigmentos que ustedes pueden utilizar y también ya sería un poco de estudio del color, colorimetría para hacer ya pigmentos diferentes. Entonces el nombre de los azúcares son nacarados, oro color. Ok. ¿Dónde se consiguen las micas? En Colombia hay una marca que se llama Puro y Orgánico que vende micas. Este, vamos a seguir con las preguntas aquí. ¿La mora se puede hacer en polvo? Sí, puedes hacer polvo de mora. Tengan en cuenta que la mora es hidro. Solubre. Cuando hablamos de polvo es que colocas el pigmento que extraes de la fruta, bien sea la fruta fresca, también hay una pregunta de que si se pueden usar alimentos congelados. También puedes extraer los de los alimentos congelados porque simplemente los descongelas, ¿no? Dependiendo de la fruta tienes distintos procesos para extraer el zumo. Sí, entonces nosotros por ejemplo en el curso de maquillaje tenemos una sesión bastante amplia, sobre todo las técnicas que puedes usar para extraer los zumos de raíces, frutas, verduras, plantas, hojas que puedes triturar o hojas que puedes hacer en infusión, en decoción. Este, porque la idea es que tengas las distintas herramientas para las distintas partes de planta. Ahora bien, esos zumos que extraes de las verduras y de las frutas se colocan en bases de almidones para que se conserve en el tiempo, ¿sí? Este, si los extraes en bases grasas, porque aquí hay que resaltar qué maquillaje, a cuál maquillaje quieres colocar cuál pigmento. Entonces, si son para polvos, son hidrosolubles porque se pueden combinar muy bien con los almidones. Entonces, si son para labiales o máscaras de pestañas o cualquier otro maquillaje en base grasa, tienes necesariamente que hacer las técnicas de extracción para los colores que se solucionan en la grasa. Hay una pregunta acerca de si podemos, si usamos el carbón activado para pigmentar. Si se usa el carbón activado para pigmentar. Lo importante para dar color es que el diámetro de partícula del carbón activado también debe ser lo más fino posible para lograr una mejor adherencia en la combinación grasa, ¿sí? Porque si la partícula es muy gruesa, pues no se ve tanto el efecto de la colorimetría cuando hacemos las pigmentaciones. Ok, ¿se puede obtener pigmentos azules sin óxidos de hierro? En el caso de los pigmentos azules, retomo la lámina, los pigmentos azules los podemos obtener. Si los vamos a colocar en labiales, sí, tenemos el efecto del pH. Porque los colores azules tienden a estabilizarse o a mantenerse en el tiempo en medios básicos, ¿sí? En medios grasos no se mantienen. Y en el caso de los almidones, para colorearlos con pigmentos azules, a nivel orgánico, vegetal, los tonos que algunas plantas, por lo menos las que conocemos, dan pigmentos azules, suelen ser tóxicos. Sí, pero igual se puede trabajar colorimetría con lo que es el repollo. Con lo que es el repollo, pero vas a tener escalas de morada, no de azules, ¿sí? Con el bicarbonato. Con el bicarbonato, claro, porque cuando pones el bicarbonato, ajustas un poco el nivel de basicidad. Y en Chile está el maqui, ¿sí? Entonces, que es una planta, que es un fruto exquisito y da ciertas gamas de azules. También en Perú está la jagua, el guito, que aquí en Perú es la jagua, que da unos tonos negros azulados y es liposoluble. Pero si tú lo que quieres es este azul ultramarino, ¿sí? Esto te lo va a dar el óxido de hierro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que en el arte, en la pintura, antes los mismos pintores incluso se quedaban en la ruina por un poquito de pigmento azul, ¿sí? Entonces, es un pigmento súper sofisticado y costoso. Y tengan en cuenta que hay algunos tonos que realmente los dan ciertas cosas. Y en cuanto a los óxidos de hierro, tengan en cuenta que es tierra purificada. Sí, esto no es sintético, no es algo maléfico porque tenga nombre óxido de hierro. Entonces, por aquí preguntaban si estás en Argentina, yo puedo hacer el curso. Lo pueden hacer de cualquier parte de este mozo planeta. Lo importante es que, bueno, hablen español para leerlo y para las asesorías. Y en Argentina, muchas, nosotras vivimos más de un año en Argentina. Tuvimos la oportunidad de ir a Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, ¿no? Amamos, Argentina, hicimos investigación y todos los insumos se consiguen allá. Allí estuvimos dando talleres, así que pueden hacerlo desde cualquier parte de donde estén, ¿sí? Ok, los azúcares son liposolubles, súper interesantes. Y aquí preguntaban que si yo puedo ponerme glitter en el ojo. Glitter es un denominado que se le da más que todo en Argentina a las escarchas, ¿sí? A los brillos. Pero tened en cuenta que el glitter no es que no lo puedas utilizar en el ojo, sino es como el impacto biodegradable. Pues el glitter es plástico, ¿ok? Entonces, son partículas de plástico que si tu corazón ecologista te dice que es lo que pasa con él, que, bueno, los pescados se lo comen, ¿no? Está acabando con un poco de los arrecifes coralinos y cierta cosa así. Puedes utilizar los azúcares que sí son súper degradables en el ecosistema. Pero también puedes utilizar el glitter, teniendo en cuenta que sea finito, porque si es muy grueso te puedes lastimar el ojo. ¿Qué es el aspecto de la vitamina E? Ok. Entonces, a ver... ¿La vitamina E puede ayudar a conservar el color cuando se disuelven los pigmentos en la grasa? No, la vitamina E no trabaja en ese aspecto de color, trabaja más que todo para que tu grasa, por ejemplo, si es un aceite de maíz que tiende a oxidarse muy rápido, no se oxide tan rápido, pero no te va a mantener el color. Puro y orgánico es muy carísimo de todo. Bueno, hermosa, depende si hay proveedores de todo tipo y cada persona le pone el precio que considera su trabajo. Ojito, nosotras como emprendedoras ahí en cuanto a los precios, porque recuerden que la mica es exportación, no hay producción nacional de mica hasta lo que hemos investigado acá específicamente en Sudamérica. Esperamos que pronto se pueda porque si hay la materia prima, la flor de jamaica es soluble en aceite, no, es hidrosoluble. La espirulina y la moringa se usan como pigmentos hidro o lipo. La espirulina es liposoluble y la moringa es hidrosoluble. Con la espirulina tienen que tener en cuenta a veces también el efecto del olor y en la proporción que se usa. O sea que huele a pescado. Huele a pescadito. Es un alga. Es un alga. Entonces, la idea es que ella aporte más que las propiedades que el color. Entonces, la propuesta es que hagan combinaciones de espirulina con espinaca y entonces tienen las propiedades sanadoras de los dos. Pero, ojito, con el olor de la espirulina. O a menos que a ustedes les encante ir así oliendo a pescado fresco marino por la mañana, pónganle todo el verde que quieran. Pero también pueden hacer una combinación con los óseos de hierro, que también hay verdes, hay piedras también en ese tono. Los cursos que ofrecen consideran plantas presentes en Uruguay y en Argentina. Sí. Consideramos plantas que están presentes en toda América y Europa. En Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. Porque básicamente la flora y la vegetación es prácticamente la misma a lo largo del territorio. Y particularmente a las que tenemos certificadas que se pueden extraer los pigmentos y las propiedades. Porque una de las cosas más allá de color son las propiedades que estos frutos aportan. Porque uno de los parámetros importantes es hacer maquillaje con salud. ¿Sí? Los ingredientes que colocamos en nuestras formulaciones, la idea es que tengan propiedades sanadoras y protectoras. Tanto de la piel del rostro, como de los ojos, como de los labios. Bueno, este nos damos color, nos damos estética, pero también sanado. Un alimento para la piel. Aquí preguntan, ¿qué recomiendan para las cejas? Bueno, yo les cuento con que yo maquillo mis cejas. A mí me encanta maquillármelas. Y yo la hago con la misma máscara de pestañas. ¿Sí? Algo importante aquí con las cejas, chicas. Miren, cuando yo estaba pequeña, yo una vez me caí jugando con mi prima y me raspé esta parte de la ceja. Y por mucho tiempo me crecía bien poquitita. Cuando yo empecé a utilizar este maquillaje, yo siempre me la maquillaba, ¿no? Sí, para completármela. Para completármela ahí porque no era del mismo largo. Entonces, cuando yo empecé a utilizar mi maquillaje, se me empezó a poblar. Entonces, si tú quieres maquillar tu ceja porque la tienes clarita, te recomiendo que uses pigmentos. Pero a la vez también que uses preparados en sí que contengan ingredientes como es el aceite de ricino que ayuda a activar la microcirculación del folículo que es el que agarra el vellito. Y va a hacer que tu vello se oscurezca más, crezca como más fuerte. Y entonces, si tú, dependiendo el color de tu cabello, puedes trabajar con pigmentos de carbón vegetal, de cacao. Sí, el cacao te va a dar diferentes tonos, combinaciones de arcillas, ¿ok? Entonces, de esa manera puedes pintar la ceja. Cuéntanos cómo realizan los cursos, cómo se pagan y son presenciales. Nuestros cursos son totalmente digitales. Están diseñados de tal manera que los puedas estudiar a tu ritmo. Y nosotras te enviamos el material y el acceso a tu correo electrónico, del cual vamos a seguir conectadas durante tres meses. Donde te vamos a dar asesoría y las consultas que tengas sobre conseguir los insumos, que la mayoría son súper accesibles. Incluso con el curso te damos un libro donde te explicamos las características de los lugares, donde puedes conseguir tus ingredientes. Y también vamos viendo tus preparados. Tú nos envías fotos, nosotros te vamos corrigiendo, te vamos dando aportes, te vamos dando ánimos y felicitaciones. Entonces, que mayormente es así, porque normalmente las asesorías son fotos de ustedes. Profe, miren lo que hice, miren lo que ya logré, porque el curso está diseñado de una manera muy sencilla para que lo puedas hacer en cualquier momento. Lo diseñamos madres. Entonces, las madres visten que teníamos el tiempo como es un poco más cortito para estudiar. Y si tú no eres madre, pero trabajas, estudias y tienes poco tiempo, te lo recomiendo un montón porque lo puedes hacer en pequeños espacios. Una explicación, el curso donde lo puedes adquirir, pues ingresas a nuestra página web, Narolutra y Cosmética, y allí tienes un PDF que lo puedes descargar y ves la información del contenido del taller. Y a su vez también puedes hacerla con, ahí tiene un medio de pago, si no dispones de alguno de esos medios de pago, de los que están en la página, de igual manera te comunicas con nosotras y te podemos brindar las otras alternativas de medios de pago. También ves los precios, la parte del taller de maquillaje, pues tenemos dos talleres más, el de jabones y el de higiene. Sin embargo, también es importante resaltar que el hecho de que te brindemos tres meses de asesoría, no necesariamente implica que vas a elaborar los productos durante un tiempo de tres meses. ¿Por qué ponemos un tiempo de tres meses? Porque el contenido del libro es un trabajo bien dedicado al taller, al cual le pedimos que dediquen por lo menos dos semanas para revisarlo, leerlo con calma, entender los procesos, está bien minucioso. Una vez que tú tienes claros los conceptos y teniendo los ingredientes a la mano, tú puedes elaborar los productos básicamente en dos, tres días. Los cuatro productos base, o sea, un rubor, un polo facial, una máscara de pestañas, teniendo todos los ingredientes a la mano, no necesitas más de ese tiempo, ¿sí? Sin embargo, damos los tres meses puesto que entendemos que tenemos otras responsabilidades, suceden algunos imprevistos, se nos puede demorar en algunos casos adquirir algunos insumos, aunque la mayoría de los insumos lo tenemos en la casa. Es fácil de conseguir incluso en los mercados. Te enseñamos a reciclar envases, entonces ya allí no es una parte limitante donde vas a poner tus productos en la medida que los vas desarrollando. A su vez, el libro, por cada producto tenemos una serie de recetas que son alternativas para que tú puedas practicar e ir desarrollando distintas técnicas. No es necesario tampoco que las hagas todas, porque son una cantidad considerable. Hay estudiantes que a veces, pues, en función de sus posibilidades, las realizan todas, ¿no? Pero la idea del tiempo de asesoría es que incluso en el amor en el productor, lo uses y consigues alguna variación, alguna sugerencia, alguna propuesta, tengas el tiempo para decir, este, mira Llanes, mira Diana, me está pasando esto, ¿qué le pasó ahora a mi labián? Este, o será que yo puedo innovar con esto, ¿verdad? Eso está en tu tiempo de dos, tres meses, ¿no? Es que, bueno, acá tienes mi libro, lo leíste, tú estás corriendo, lo hiciste, y, pues, ahí quedamos. Lo que sí es importante es que la asesoría se tiene que hacer vía correo electrónico. Nosotros tenemos otros medios de comunicación con ustedes, pero la asesoría por correo electrónico la respondemos nosotras dos, ¿sí? Entonces, por las mensajerías no es conveniente hacer las consultas, puesto, por un lado, porque es preferible llevar el registro de las secuencias y, por otro lado, este, las personas encargadas de hacernos las respuestas en las mensajerías no necesariamente manejan todo el contenido que ustedes puedan necesitar en un momento dado. Ok, entonces, aquí estamos también con otra consulta. ¿Se pueden realizar de forma casera? Sí. Sí, todos los preparados se pueden hacer en casa, lo único que necesitas es un espacio limpio para trabajar, una mesa, ¿sí? Que dispongas el lugar. Nosotras también te damos las instrucciones de cómo es preparar el espacio, pero lo puedes hacer también allí, ¿ok? Entonces, la espirulina se puede dar pigmento, no porque la espirulina es verde, ¿sí? En la calle, el blueberry, ¿se puede dar color azul? Sí, pero son hidrosolubles. El golden berry, no sé cuál es, vamos a anotarlo y después lo buscamos, pero debe ser como unos frutos del bosque, golden berry, pues tendríamos, no sabría decirte. En Colombia, ¿en qué frutos lo podemos encontrar? El color azul en las aguas, es un negro azulado. Claro, existe espirulina azul, no lo sabía, qué bueno, mami, no está ahí la espirulina azul, yo solo la conocía, la verde, excelente, hay que buscarla, ¿ok? Las aguas también las usan en el Chocó para los tatuajes, sí, dura dos semanas. Ay, ¿cómo que se paró la...? Dura dos semanas el pigmento con agua, las invito a buscarse la comunidad en Vera Chami para que vean los glíteres que ellas utilizan. En Argentina hay glíteres ecológicos, sí, hay glíteres ecológicos, no todos los países tienen glíteres ecológicos, pero sí hay. Lo que tienen que tener cuenta es que hay gamas de los glíteres ecológicos, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en La Plata, usamos uno que era solo plateado, ¿sí? Entonces los chicos solo habían sacado tono plateado y la partícula era medio gruesa. Estaba buenísimo, pero si buscas ciertos maquillajes o algunas características, ten en cuenta que está así, pero ya se está trabajando así este pigmento. Proveedores de óxido en Colombia, bueno, están puro y orgánico, ¿sí? ¿Cómo se le da olor a los pigmentos? Bueno, las plantas tienen olores con canela, clavo de olor, anís estrellado, depende qué tipo de pigmento vayas a utilizar, ¿sí? ¿Cómo quitamos los olores de los colores? Bueno, depende, avísame si es en un polvo, en un maquillaje, ok, vamos a ver aquí y las micas son de origen mineral, ok. ¿Se puede hacer pigmento de guayaba? Sí, sí se puede hacer pigmento de guayaba. Para florear polvo. Sí, la flor de Jamaica y la flor de hibisco es la misma, miren, la hibisco es una familia de flores, ¿sí? Pero, por ejemplo, la flor de Jamaica, que es la cola que hacen en el agua de Jamaica, que en Argentina le llaman hibiscus, este, sí es la misma, ¿sí? La harina de vino es liposoluble, no la he utilizado, pero suena interesante. Bueno, yo escuché que lo usa mucho en la auto, para, como autobronceante. No, no usa, no sé. El diodo, voy a manchar la piel, el fotosensible, entonces, quizás las personas que lo están usando tienen una dosificación, porque de eso, fíjate, que te dicen que es autobronceante. Allí, en estos casos, en la parte de lo que es la cosmética natural, yo hago observaciones o esto, retomando la pregunta de que si se pueden hacer los productos a nivel casero. Sí, nosotros podemos hacer los productos a nivel casero, de hecho, nuestras técnicas son retomar los conocimientos del origen, hacer los maquillajes como se hacían antes, como lo hacían nuestras tiburros originarias, que no tenían procesos industriales, y ellos lo hacían para proteger la piel. Ahora bien, algunos ingredientes, ¿verdad?, se usan a nivel industrial y lo incorporan, porque tienen las balanzas, los dosificadores y los equipos especiales para colocar pequeñas cantidades en grandes cantidades de productos. A nivel artesanal, no se dispone de ese tipo de materiales, ¿sí? Entonces, y de equipos, perdón. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el caso de, de muy cuidadosas en el caso de lo que dosificamos en nuestros productos, porque si no tenemos micro dosificadores que sean precisos en las cantidades que usamos, es que podemos terminar lesionando la piel, ¿sí? Entonces, a nivel industrial, se cuenta con equipos de pesada y de medición de alta precisión, en cantidades grandes, o sea, ellos no hacen lotes de mil kilos, ni lotes de un kilo, son cantidades grandes, entonces les permite dosificar a nivel artesanal, no generamos cantidades tan grandes, y tampoco se dispone a nivel comercial de equipos de alta precisión para dosificar. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Yo siempre digo, no compitamos con los conocimientos y los productos que hay en la industria. Ok. Hay una planta que se llama Flor de San Juan, ¿sí? Hierba de San Juan, también llama Ipericu. Ustedes saben si se consigue aquí en Colombia, puedes conseguirla, pero de exportación, porque esa es una planta que más que todo se llama en Europa y en Argentina bastante. Y el Ipericu, lo que te va a dar es una tintura en tu aceite rojo, porque es una planta liposoluble, ¿sí? Pero también nosotras acá tenemos el Acheode, ¿sí? Que tienen propiedades bastante similares. ¿Cómo conservar el maquillaje natural? Bueno, el tema de la conservación del maquillaje natural va muy de la mano con el cuido, sobre todo, por ejemplo, los polvos, ¿sí? Los polvos, los rubores, los polvos faciales y las sombras, tú debes conservarlas siempre en recipientes bien cerraditos, que cierre hermético, no meterle la brocha mojada, no dejarlos abiertos, si te estás dando una ducha de vapor, o no, los cuidados son bastante similares al mismo cuidado que tú tienes con cualquier otro tipo de maquillaje, ¿sí? Y alimentos, como las harinas. Y los alimentos, como guardas la harina en tu casa, ¿sí? Entonces, es importante siempre todo bien hermético y seco y que, nada, por ejemplo, si vas a compartir el maquillaje, no todas metan la brocha en el mismo recipiente, saques un poco, pero los cuidados son bastante básicos porque el polvo, ¿qué es lo que cuidamos? Que no le entra humedad, ¿sí? Porque si le entra humedad, ya el polvo pierde adherencia en la piel. Que no le entren animalitos, que se lo coman. Sí, que no le entren bichos, que se las coman. Y los labiales, yo mismo, que no, que los animalitos por ahí no se lo coman. O, los labiales incluso duran muchísimo más porque el labial es una fórmula grasa, ¿sí? Entonces, ahí no hay agua que pueda hacer que se oxide o que se fermente. Incluso estos labiales no llevan conservantes, incluso no llevan ni siquiera conservantes ecocertificados, porque dentro de los conservantes hay unos que son sintéticos dañinos y hay otros que nos dicen que son un poco mejor, pero realmente no lo necesitan. Y te pueden durar hasta de 12 a 18 meses. Y, bueno, tener en cuenta que la idea de hacerlo es para consumirlo, pero un año es bastante tiempo para que puedas usarlo. Y no se usa conservantes porque incluso hay conservantes que hasta sintéticos biodegradables, ¿sí? Que sean de origen natural, generan reacciones en ciertas pieles. Entonces, preferimos algo que tú puedas agarrar y te comes ese labial o que lo agarra una niña o un niño y se pintó y no le afectó, ¿ok? Este, gracias por aquí. El curso es súper recomendado. Colorantes para champú sólido hidrólico. Nosotras no hacemos champú sólido, pero por la acidez de los componentes deben ser liposolubles. Debes ser liposolubles porque en principio los champú sólidos básicamente tienen el comportamiento de lo que es un jabón. Entonces, si quieres colorear tu champú sólido, debes colorear parte de las grasas que usas para hacer la formulación del champú. Eso en el principio de que uses grasas para el proceso, porque si usas solamente ingredientes derivados de síntesis industrial, queda un poco complicado que puedas colorearlos allí. Ok. ¿Ustedes venden los productos ya elaborados o solo como las guías? Nosotras en este momento no estamos vendiendo productos, hemos vendido por muchos años y nos encanta y nos fascina, pero estamos muy comprometidas con desarrollar mejores técnicas para hacerles llegar a ustedes el conocimiento. Porque conectamos mucho más con ser multiplicadoras de saberes y poder llegar a ustedes, las productoras, este conocimiento de la jornada para que ustedes también puedan producir y vender. Por eso ustedes ven constantemente nuestras publicaciones, el trabajo de nuestras emprendedoras alumnas, en nuestras historias destacadas hay una que se llama Tribu, ahí están muchas de nuestras alumnas que venden maquillaje natural. Nosotras todos los días recibimos mensajes de personas queriendo comprar nuestros productos al de tal o al por mayor, y nosotros lo que hacemos es que les preguntamos, ¿dónde vives tú? y le derivamos a que le compren alguna de nuestras alumnas. Entonces esto es muy importante porque hay mucha gente queriendo comprar maquillaje natural, chicas, y nosotras dejamos de un lado un poco la venta para poder capacitar, porque consideramos que es importante que cada vez haya más productoras. Pero es hermoso vender y hacer sus kits de preparaciones y todo, pero bueno, una cosa a la vez, entonces, ahorita estamos abocadas a educar y a compartir el trabajo que ustedes hicieron. Yo hice el curso de jabones y es bellísimo, dentro de poco en la página web tienen el acceso y la información a nuestro curso de jabonería natural, creado por la químico Dubliner Marcano, y hay una sección específica, ese curso se caracteriza por colorimetría natural para jabón, algo que es súper interesante. ¿Sí? El pigmento negro donde lo tienes es del carbón vegetal activado, esto es realizado de la fibra de la cáscara del coco, ¿sí? Es súper negrito, y con eso hacemos las máscaras de pestaña y delineador para los ojos, ¿sí? A mí hay una pregunta en internet. ¿Me suena una pregunta? Ajá. Chicas, el labial mate efecto Belbetta, ¿cómo museo? ¿Cómo si consiguen esa fórmula? Bueno, hermosa, hablemos, mami, por favor, esto es muy importante, atención, chicas, con respecto a qué es lo que contienen los labiales industriales, qué hacen que nosotras tengamos un efecto mate en los labios. Básicamente el efecto mate en los labios te lo dan los óxidos de hierro y el óxido de zinc, ¿sí? Entonces, en algunos casos pues suelen tener unos adherentes, ¿verdad? Y hay otro ingrediente que a nivel industrial le colocan que son los termoestabilizantes. ¿Para qué se colocan los termoestabilizantes? Normalmente las mantecas se funden a 35 grados, la temperatura del cuerpo promedio es 36 grados, o sea que ya a la temperatura corporal la manteca funde y las grasas, pues las aceites de por sí, tienden a solubilizar. Con un termoestabilizante, pues que logro yo que no afecte la temperatura, y funciona eso en ese nivel de tono mate en muchos casos se controla cuando tú haces que el, como que los ingredientes que tiene el labial no se afecten por el calor de tu cuerpo y entonces dure más tiempo. En nuestro caso pues te enseñamos a hacer esos efectos mate con los óxidos de zinc, con el polvo de cacao, ¿verdad? Y con los óxidos de hierro. Pero no es el mismo efecto mate industrial, ¿sí? No es el mismo efecto. No es ese efecto seco, seco. Entonces, tengan en cuenta que nosotras hacemos un maquillaje que como ustedes podrán ver, te colorea la piel, te pigmenta, pero realmente yo hace tiempo dejé un poco de frustrarme, porque yo a ver como que sentía constantemente que no pintaba como el industrial, que no era como el industrial, que tenía que ser así, que durar tanto. Pero entonces cuando ya tú empiezas a meterte en las composiciones de por qué a la industria le dura tanto, de por qué es este efecto o el otro, sin ánimos de juzgarlo, pero si por tu salud lo mejor es que no lo uses, entonces, una dice, ah bueno, ok, pero si puedes tener un labial mate. Ojo, si tú por ejemplo tienes un labial natural que sientes que está un poquito como, que le falta efecto así como más intenso, que pinte más, sube el porcentaje de los óxidos de hierro, un poco más asillas, o también cuando te pintes después te puedes topicar con el mismo polvo y te va a quedar más sequito por más tiempo, ¿ok? Entonces, aquí preguntan cómo se puede recibir el certificado, nos puedes enviar un correo y nosotras te enviamos las pautas, es básicamente el certificado que nosotras lo brindamos en base a la interacción que tengan ustedes, y por eso lo hacemos por el correo electrónico, porque ahí nosotras vemos que ustedes han desarrollado, nos van enviando fotos de lo que hacen, de sus labiales, de sus rubores, de sus polvos, le pedimos por lo menos uno de cada uno de los productos del curso para nosotras poderles dar los cuatro productos básicos del curso para nosotras entregarles el certificado, entendiendo ciertamente que el mejor certificado hermoso es que ustedes lleven a cabo el conocimiento, que cuando adquieran el curso lo preparen, son preparados sencillos que los pueden hacer en un momento, si tienes niños chiquitos en la casa puedes hacerlos con ellos, bueno, se van a querer comer todo, pero no es algo muy costoso, los materiales son muy económicos, nosotras nos hemos basado en eso, que sea accesible, que sea práctico, que sea sencillo, y que además te puedas maquillar con los frutos de la naturaleza. Aquí Nube Natural nos pregunta, ¿venden los pigmentos naturales para los labiales? Si, venden pigmentos naturales, que son los óxidos de hierro, que son minerales, y después ya lo que son botánicos, tú puedes comprar el cacao, el achiote y hacer macerados. También nos preguntan si se puede utilizar arcillas para los labiales, si se puede, nosotras en el curso les explicamos una técnica para que no les queden los labiales todos, todos esfoliantes y con tierra, y solo puedan sacar el pigmento en sí, ok, 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 entonces, los pigmentos como se pueden hacer que no sea mica, ahí ya explicamos al principio sobre los otros, los otros pigmentos, ok, ok, bueno, entonces, aquí tenemos varias consultas más, voy a escoger un par más, y terminamos esta clase de hoy, hermosa, muchísimas gracias por estar allí, aquí nos dicen, use óxido de zinc y arcilla blanca para hacer un polvo traslúcido, tiene un olor feo, que puede usar un olor diferente, bueno, la arcilla y el óxido de zinc normalmente son inoloros, exacto, porque ellos no tienen olor, de igual manera, esos dos componentes, en un polvo traslúcido, hermosa, en un mes, se te va a poner en la piel como una rodilla de chivo, si, eso es muy, muy astringente, métele almidón, la arcilla y el óxido de zinc se usan en pequeñas proporciones, no son la base, si, entonces, este, vamos a revisar ahí, este, esa, el azul de mitileno se puede usar en el pelo, o es una complicación química, yo conozco gente que se pide el azul de mitileno, que dices tú, pero a la larga, el azul de mitileno va a dañar el folículo, vas a tener el pelo azul por un tiempo, pero, eh, ten presente que el azul de mitileno se usa para cicatrizar, es altamente bactericida y sellante, entonces, el folículo de tu cabello que esté sano, va a absorber el compuesto, y el compuesto puede simplemente, va a cerrar el foro, pero es que igual no se puede aplicar en un cabello sano, porque tienes que aplicarlo en un cabello de colorado, si, para que te agarre el azul, entonces, y ya, y ya allí, pero que se puede, se puede, de que se puede, que te puede quedar el cabello sin tipo de paja, es muy probable, pero que puede, puede, o sea, hay una diferencia entre poder y deber, de poder podemos muchas cosas, pero de deber, o sea, por eso que te estoy compartiendo, ¿no? Te lo podrías colocar, pero el efecto es, ¿qué pasa cuando tú consumes un medicamento y tú estás sano? Tu cuerpo lo va a rezasar, en este caso, pues necesitas decolorizar el cabello, colocar el azul, y tu folículo que está sano, va a absorber eso, y él se va a quedar allí, porque bueno, lo pusiste. No, pero se sale el tiempito, entonces, bueno, ten en cuenta ese factor, cuando realizo sombra en polvo negra, mezclo hormigón con carbón activado, no, solo usa el carbón, con el solo carbón, puedes utilizarlo, miren que dentro del naturismo, se utiliza el carbón vegetal activado, específicamente en el ojo, como cataplasmas, cuando hay personas que tienen orzuelos, reincidencia de conjuntivitis, que se le pegan los ojitos, se usa directo el carbón vegetal, entonces puedes hacer, Vanina es maquilladora, ella maquilla con maquillaje natural, y puedes hacer tus ahumados, y todo, directamente con el carbón, ten en cuenta lo que decía mi mami hace rato, que debe ser muy, muy finito, el carbón, ¿sí? ¿en la de si se puede ver en diferido? ¿en la de si se puede ver en diferido? Sí, este, lo dejamos ahorita, logramos grabar el primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consigue un pigmento violeta? con el repollo morado, puedes conseguir pigmento violeta, hidrosoluble, ¿sí? El maquillaje en polvo no se daña con la humedad, por ejemplo, en el clima de Lima. Yo tuve la bendición, obtuvimos la bendición, yo tuve más tiempo viviendo en Perú, vivía en San Miguel, justo en todo el frente de la playa, este, y no se daña, no se daña, porque, tú vas a conservar el maquillaje como conservas tu harina de arroz, perdón, como conservas tu harina de trigo, tu harina de arroz, tu harina de quinoa, tu harina de... Tu maíz morado. Tu maíz morado, tu harina de siete granos, ¿cómo la conservas? Cerradito, y no se daña, no se daña, este, extraño mis tallarines verdes. Entonces, este, incluso, pues, estuvimos en, en lugares como Cajamarca, y como, Tumbes, ya ves, si ves que está como a los extremos de los climas, igual aquí la chica, realizaba su maquillaje, y siempre que tú lo conservas, bajo la premisa de que, tienes que ir conservando cerradito, lo abres, lo cierras, no, no vas a absorber la humedad. Y si las chicas de Lima, creen que allá hay humedad, ajá, que levanten la mano las chicas de Buenos Aires. O de La Plata. O de La Plata. Sí, sí. Chicas en Argentina, a veces una se siente un sapito respirando aire, allá sí que hay un alto nivel de humedad, y tampoco los polvos, si tú los conservas bien, se daña. Sí. Nosotros tenemos, la oportunidad que hemos tenido de viajar, por ocho países. Estar en más de 100 ciudades de Suramérica. Nos ha permitido probar, la nutricosmética, desde el lugar más alto, hasta el más húmedo, del lugar más seco, hasta la selva más profunda. Entonces, realmente, cuando le hablamos de estos conocimientos, es en base a, esta investigación, que ha sido realmente, profunda, e intensa, por todas estas localidades. Porque ciertamente, una de las preguntas, a veces que nos hacemos, ah, no, pero, ponte ahorita que nosotras estamos aquí en Colombia, nosotras somos de Venezuela. Ah, no, pero es que eso seguro, se lo pueden hacer ellas, porque están en Colombia. Yo estoy en Uruguay, y aquí no se consigue, aquí el clima, esto, aquí aquello. No, chicas, eso es lo de menos. Conseguir los insumos, lo de menos. El dinero, son accesibles los productos. Ustedes lo que tienen que dedicarle, es el tiempo, de comprometerse, mira, yo quiero hacer esto, a mí me interesa hacer mi maquillaje natural, yo sé que se puede, hay tantas chicas que lo están haciendo, hacen su curso, empiezan a preparar sus productos, y a disfrutar. Y vean que, si a ustedes les gusta eso, en los negocios, en el emprendimiento, y quieren hacer de esto algo, una posibilidad de empleo para ustedes, es totalmente viable. Y hay mucha gente que estará feliz, de comprar sus insumos. Incluso a nivel familiar, ¿verdad? Es una economía interna. ¿Por qué? Porque, retomando el caso de Lima, yo tenía una, porque mi estudiante, yo le doy a mis amigas, unas amigas que ya tenían hijos, adolescentes, con mucho acné, y mucha rosacea, porque justamente, a veces, la humedad, y la incidencia del sol en Lima, a pesar de que no se ve, puede afectarle la piel, a los chicos, ¿no? también tenemos el hecho de que hay los tabúes sociales, acerca del uso del maquillaje en algunos chicos, y ella preparó sus polvos, ¿verdad? Fundamentalmente, porque le interesaba sanar la piel de sus chicos adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué hacían ellos? Pues, simplemente se lo ponían en la noche, cuando no salían de la casa, se usaban, se aplicaba su labial, porque cuando el labio se daña, no distingue sexo, igual duele, igual sangra, igual se hacen cositas allí blancas, que duelen mucho. Entonces, sus hijos, usaban el maquillaje que preparó su mamá, que ella había gastado muchísimo dinero, en tratamientos dermatológicos importantes, a veces son necesarios, y otras veces también, como una manera natural, le brindamos esa alternativa. Entonces, ella, en función de los conocimientos que le brindamos en el libro, tomó las plantas que eran acordes para la situación de la piel de sus hijos, les preparó sus polvos, y luego, felices todos, porque ellos comenzaron a sanar, hicieron un microemprendimiento, de vender sus polvos y sus labiales, a sus compañeritos del liceo, que estaban en la misma situación. Entonces, como nosotros retomamos, el concepto de que el maquillaje es salud, eso también se puede hacer. Entonces, tienes un ahorro, para lo que inviertes a veces, en cremas, en tratamientos, y también, tienes un ahorro, porque haces el comercio, de referencia, de que yo soy, prueba de que a mí me funcionó, entonces a ti también te va a funcionar, y allí se va, este, expandiendo, y ellos venden, y ya luego llegaron a los trabajos, y todas estas cosas. Y así van creciendo. Y así han ido creciendo, y pues, eso también implica un ahorro, y una mejor. Exacto. Entonces, y en cuanto al tema de la salud, yo les recomiendo, cuando puedan, pasen por nuestro canal de IGTV, hay un video, donde yo, y otra compañera, María Sol, compartimos nuestra experiencia, en cuanto al acné, tengan en cuenta también esto, no es que el maquillaje, me curó el acné, no, porque es todo un proceso, lo que es la piel, es un reflejo, de lo que comemos, de lo que pensamos, lo que sentimos, y es una suma de todo eso. Pero, ciertamente, a nivel externo, ustedes le van a estar aportando, mucha salud a su piel, con estos elementos, que si nos dan color, nos ayudan a realzar nuestras bellezas, y todo, pero básicamente, es esta alimentación. En cuanto al hipérico, aquí preguntan, si es fotosensible, si, y el achote, no lo es. Entonces, yo siempre por eso, en el libro, nosotros no trabajamos con el hipérico, por esta fotosensibilidad, no trabajamos con estos tipos de pigmentos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por todo, nos dicen por aquí, gracias a ustedes. Tengo un pigmento en polvo de repostería, pero no en nacarado, me servirá para sombras y labiales, si, lo puedes utilizar, pero ten en cuenta, que a veces los pigmentos de repostería, tiñen un poco la piel, ¿sí? Pero, no es como que te va a quedar verdes, o rojas cinco semanas, ¿no? Pero, te va a quedar unas dos horitas, y a veces en los labiales, cuando los usamos con pigmentos de repostería, esta parte de aquí, el labio, se tiñe más que la exterior, entonces, a veces te habrás comido el labial, y todavía aquí tienes, como una ratita, de color, ¿sí? Tomé el curso el año pasado, pero no me animé a emprender, creo que este es mi año, claro que este es tu año, chicas, claro que sí. Y comienza con, fíjate, hay gente que hace, también tenemos una anécdota de varias de nuestras estudiantes, y también hemos tenido chicos en estos talleres, que comiencen haciendo productos para regalar, ¿verdad? Entonces, bueno, un cumpleaños, entonces voy a llevar, este labial de cumpleaños, o este polvo, o este jabón, por ponerle en un ejemplo, y luego la persona viene y dice, pero se ve que me van a hacer otro, y en ese proceso, normalmente lo que le recomendamos a las chicas es, cuando comiences a regalar tu producto de microcosmética, prepárate a tener un cuaderno de lista de espera, casi siempre dicen, no, y ya le decimos, sí, porque por referencia vas a tener a esa persona que le gusta, que le comparte, que luego va a querer otro tono, que luego va y le comienza a otra persona, y si tú estás en tu ritmo del día a día, porque bueno, tomaste una tarde y preparaste un lote, este, luego van a seguir solicitándote más, y va a llegar un momento en el que vas a tener que adaptar tus horarios a las producciones, y decir, oye, espérame para la semana que viene, o espérame dentro de unos días, este, si no te dedicas exclusivamente a hacer maquillaje nutricosmético, creo que si me entiendes, no, es que si tienes un trabajo, o algunas otras actividades, como les dije, teniendo los ingredientes, pues un día hace varios, este, de los productos, pero si tienes el ritmo de gente que te comienza a pedir, a pedir, este, tienes que comenzar a notar a quién le vas a surtir primero. claro, entonces, bueno, chicas, aquí vamos ya terminando, este, con las consultas, aquí nos dicen, qué color debe tener un corrector de manchas oscuras para cubrir el melasma, depende, porque también depende del color que tenga tu piel en sí, ok, pero normalmente los correctores son violetas, verdes, sí, depende mucho esa parte de colorimetría. yo les recomiendo también que, este, que toda esta parte de qué tipo de bases de colores pueden usar según los tonos de piel, eso lo pueden investigar también. nosotros les vamos a enseñar en este curso específicamente a hacer los productos y aplicarlos, sí, pero en la parte de ya técnica de color y esas otras cosas, les recomiendo que se hagan un curso como tal, de maquillaje, de cómo se aplica, ¿cierto? para que tengan como técnicas más profundas. Entonces, bueno, te atacamos con... no, no, buenísima, buenísima, no, esto nos parece súper interesante, porque podemos ver que, bueno, que hay bastantes y que les gustan este tipo de encuentros, por favor, si les gustan este tipo de encuentros en vivo, enviéndonos ahí corazoncitos. no sé Charlie que ya son las 3 de la mañana. son las 3 de la mañana, pero esto no me lo he podido perder, interesante, y gracias hermosa, tan linda de estar conectadas ahí. este, ¿por qué dan hongos en los pigmentos recién hechos con almidón de maíz y remolacha hermosa? si te dio hongo en el polvo, es que está faltando que lo muevas, mueve, muévelo, para que se queme más rápido, si tienes que moverlo de cada 5 a 10 minutos tu polvo, muévelo, muévelo, así tú vas ayudando que se le evapore la parte de agua, y te quede solo el color, ok, esa es la única posibilidad de que te salga hongo en el polvo, que no lo estés moviendo bien, y entonces si ya tiene hongo, descártalo, bótalo, y además si ustedes no mueven, se mueven a la planta, porque ya no lo deberían, al orgánico, si, entonces si ustedes no lo mueven seguido, además de que les cae hongo, se les oxida el pigmento, a veces pasa que nos envían, la foto, mira, se me puso, mora, la remolacha, no sé qué pasó, entonces ya nosotras al verla, ya nosotras sabemos qué pasó, pues que no la movieron, entonces por eso nosotras les decimos, que los días que vayan a hacer los pigmentos, para los polvos, si, por ejemplo aquí yo tengo uno de remolacha, sea un día que ustedes vayan a estar en la casa, todo el día, y lo vayan a estar moviendo, y eso lo hacen una sola vez, que le dedican ese tiempo, y ya después ese polvo le queda, para que lo puedan usar más de 12 meses, entonces es de dedicarles ahí, gracias por los corazones, entonces vemos mami, que como que si, si les gustan, estos tipos de espacios, gracias por crear estos cursos, y compartir, bueno, nos encanta chicas, pasamos horas, horas de los días, y de las noches, desarrollando, incluso nosotras tenemos más cursos, pero actualmente solo tenemos tres, que los hemos ido actualizando, mejorando, colocando mayor contenido, aprendiendo también, estas plataformas digitales, para que estos cursos, les puedan llegar a todos los países, entonces le estamos dedicando bastante tiempo, por eso como decíamos hace rato, no estamos generando, lo que es la producción, de los maquillajes, que nacionalidad tienen ustedes, mami, bueno, nacimos en Venezuela, y tenemos el corazón, el alma, los sentimientos, y el ser, distribuidos por toda Latinoamérica, tenemos también nuestros otros pedacitos de corazón, en parte de Europa, y, en parte, de Norteamérica, y Sudamérica, ¿por qué te digo esto? porque, bueno, nacimos en Venezuela, somos venezolanas, crecimos allí, y hemos tenido la oportunidad, de, como yo le digo, a una prima, lejos, es Argentina, ¿no? entonces nos dimos una vueltica, así por toda Sudamérica, los países, y regresamos otra vez acá, a Colombia, así fácil, y te das la vueltacita, pasaje, por favor, Bolivia, Perú, Chile, aclaro, yo soy fanática de, viajar por tierra, aunque hay gente que me dice que es loca, pero, para mí es importante, me gusta lo viajando en avión, entonces, y, este, pero me gusta conocer, e interactuar con las personas, entonces, específicamente, de donde somos, te repito, somos venezolanas, de nacimiento de corazón, pero tenemos todas las demás nacionalidades, porque, nuestras chicas de México, las de los Estados Unidos, las que están en Nicaragua, las que están en Salvador, las que están en Europa, en España, en Alemania, en muchos otros países, que ahorita se me escapa, también son parte de nuestro día a día, porque, son las personas con las que, escriben, nos comentan, sus avances, sus logros, y, pues, allí, es como que estuvieran, cerca de nosotros, gracias a la magia de la tecnología. Muy bien, entonces, preguntan aquí también, los libros, ustedes, lo dan con el curso, o los voy a adquirir aparte, actualmente, solo está disponible, con el curso, para nosotras, darte la asesoría, si, estamos viendo, si en algún momento, lo hacemos por diferido, pero todavía no, no, no lo tenemos definido eso, si. Este es un punto, fíjate, la modalidad de la nutricosmética, en sus talleres, se basa, en que, el corazón, del curso, es el libro, siempre le decimos, dedícale tiempo al libro, porque a veces dicen, no, pero es que he hecho muchas páginas, y yo quiero aprender a hacer, rápido, mi maquillaje, no, allí está, todo lo que necesariamente, pudieses necesitar, para entender, y comprender, y realizar el proceso, entonces, el libro, si, estoy consciente, este, requiere muchas horas de lectura, pero, en esas horas de lectura, está la recopilación, de, el trabajo, está todos esos pequeñitos detalles, que tú necesitas, para desarrollar tu proceso. Claro, no es un recetario, chicas, es como, mi madre, ahorita, estas últimas ediciones, que ya salieron, que salieron, son extremadamente minuciosas, si, son como una especie, de medio tesis de grado, si, donde, en cada producto, nosotras te ponemos, todo lo que, las variantes, cosas que tienes que tener en cuenta, que puedes hacer, que no puedes hacer, entonces, realmente, es como para que ustedes puedan estudiar, a profundidad, la creación del maquillaje en sí, más que, que, como hacerlo por hacerlo, si, es importante que una conecte, con toda esa información, que, tenemos alumnas en Uruguay, también tenemos listas de proveedores, allá en Uruguay, para recomendarle, dijeron que son de Venezuela, si, somos de Cumaná, de Estado Sucre, Costa Caribe, venezolana, eso es cerca de Isla Margarita, si, pero vivimos en Cali, actualmente estamos en Cali, si, ok, nos pregunto también, si se pueden hacer correctores, y bases líquidas, para maquillaje, de manera natural, si se pueden hacer, en el curso que tenemos, actualmente no están, porque este es un curso, realmente, para que ustedes puedan iniciarse, y realizar maquillaje, si ustedes nunca han hecho, o si quieren hacer, pero, todavía tienen dudas, este es un curso básico, y nosotros estamos desarrollando, para próximamente, el avanzado, donde vamos a ver, también, correctores de ojera, bases en crema, iluminadores, maquillaje artístico, entonces, si, se puede hacer, de manera natural, gracias amorosa, me encanta, son lo máximo, ustedes también, son lo máximo, gracias por compartir, también con nosotras, este, este lugar, si va a quedar cuadrado, si le alocino mucho, el pigmento, aún sirve, pues yo he hecho, empanadas de pigmento, de remolacha, claro, si, si hemos hecho comida, si, incluso también, muchas chicas, que compran estos cursos, porque son reposteras, y nosotros, como te fue, con tu rubor, y que, lo hice una torta, entonces, este, para que también, tengan en cuenta, que lo pueden hacer, de esa manera, no necesitan una máquina, ¿no, mami, para hacer pigmento, remolacha? no, lo que necesitan, no, es un poquito de tiempo, un rayador, de eso, los utensilios, que usas, para extraer los pigmentos, son rayadores, monteros, coladores, el proceso, que le enseñamos, es, como se hacía, cuando no había procesos industriales, ciertamente, en el libro, hay una sección de uso de máquinas, pero también, este, la idea es que, podamos interactuar, de igual manera, las cantidades, que preparas, a menos que vayas a hacer producción masiva, este, son las suficientes, como para que puedas tener, un, el maquillaje, que te dure más de un año, ¿sí? este, porque, una, una de las, actividades, que a veces le propongo, es que, busques un catálogo, de, de producto, o vayan a las tiendas, donde venden los maquillajes, y vean, cuánto realmente, trae, un labial, cuántos gramos trae un labial, cuántos gramos trae una marca de pestañas, que eso se lo decimos, en el curso también, en el curso se lo decimos, porque a veces sucede, que pensamos, que tenemos que hacer mucho, y cuando tú ves la proporción, del maquillaje industrial, es entre 5 gramitos, máximo 10 gramos, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿cuánto te dura, un labial industrial, de 5 gramos? Pues la mayoría de las veces, este, dura, si lo usas constantemente, pues te dura, 3, 4 meses, hay unos que duran, hasta más de un año, porque no lo consumes, todo. Entonces, eso también es una de las cosas, que les invito, a que lo hagan así, como de curiosidad, de ver, exactamente, cuánto duro, cuál es la cantidad, que te venden el producto. Igual, nosotras se lo colocamos ahí, porque nosotros, básicamente, le damos muchos cursos, a un gran, un gran emprendedor, entonces, siempre nos preguntaban, cuánto pongo el labial, cuánto pongo el rubor, entonces, en el libro, hay otro, un sublibro, el de la lista de compras, le dice, mira, el labial tiene que tener esto, el rimel pesa esto, los polvos faciales, ¿no? Aquí nos preguntan, si nosotras distribuimos, los recipientes de madera, nosotros actualmente, no vendemos productos físicos, y en cuanto a los recipientes de madera, también hicimos una ardua investigación, y se las compartimos, así que en nuestro canal de IGTV, y también en nuestro canal de YouTube, que nos consiguen como, Naru Nutricosmética, pueden encontrar, cuatro capítulos, donde en cada capítulo, les fui compartiendo, cómo hicimos los recipientes, cuánto costaron, detalles, les mostraba, mira, este lo hicimos así, este lo hicimos así, así ustedes pueden conseguir, artistas artesanas o artesanos, en su país, y en su localidad, que se los puedan hacer, ¿ok? Entonces, para... Que sirven como guías, para que ellos vean, cómo fue que se hicieron. Ok, sí, eso, está todo, todo el proceso, para que ustedes también, se lo puedan enseñar, a la persona que le va a trabajar, y vean paso a paso. Comerir el libro, lo pueden adquirir, por nuestra mensajería interna, de Instagram, de Facebook, o de WhatsApp, o también en nuestra página web, que aquí, en nuestro perfil está, triple doble, Naru Nutricosmética, ahí lo pueden adquirir, por PayPal, o por Mercado Pago Colombia, pero si, por ejemplo, ustedes están en Argentina, nosotros tenemos Mercado Pago Argentina, tenemos cuenta, en Banco Provincia, si estás en Perú, recibimos soles por BCP, si están en Venezuela, recibimos bolívares también, a través de, Banco Mercantil, Mercantil y Pago Móvil, y aquí en Colombia, también por Banco Colombia, ¿sí? Entonces, también nos pueden escribir, para mensajería, por cualquier duda, las mejores playas, bueno, hay playas hermosas, pero sí, también son bonitas, allá es como Ana, ¿no? ¿cierto? Ay, sí. Ok, entonces, Estados Sucre, venden maquillaje en Cali, nosotras no vendemos maquillaje en Cali, pero aquí en Cali, está Sanación Ancestral, Sanación Ancestral, ella vende maquillaje, y también, sí, en toda Colombia, también está Ocre, cosmética natural, que también vende maquillaje, en nuestro perfil, hay una lista de nueve países y más de 60 emprendedoras, alumnas nuestras que tienen emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿dónde comprar óxido de zinc, mami? Y nos vamos como a cada despedida. En Brasil, es que ya hice, hace poco me vine a Brasil. Pero en los lugares donde básicamente venden en todos los países. Donde venden básicamente en las boticas, ¿verdad? Las farmacias que son tipo boticas, de estas farmacias un poco inmediativas, ellas, ellos distribuyen el óxido de zinc. En las cadenas de farmacias grandes, pues, normalmente no se consigue. Y en algunos lugares por Mercado Libre, hay gente también que las distribuye. O tiendas de insumos químicos también. O tiendas de insumos químicos también te lo venden. Aquí hay un montón de mensajes. Amor, chicas, son unas amorosas. Gracias, gracias por estar ahí, conectarse. ¿Cuánto dura el maquillaje puesto? Bueno, depende si tú eres mañosa, te frotas la cara. O la piel, pero sí es muy importante. Siempre, siempre, siempre antes de maquillarse, se tienen que preparar la piel. Por ejemplo, aquí yo tengo, este es un hidrolato eucalipto. Entonces, tú te pones primero, o puede ser agua, te pones agua, la hidratas, después la humectas con un protector solar, con una pomada facial. Y ya con estos dos ingredientes, tú empiezas a topicar el resto de los maquillajes. Sí, porque tengan en cuenta que los pigmentos botánicos necesitan que la piel esté hidratada y humectada para que se adhieran. Los pigmentos minerales, normalmente se adhieren si tú tengas la piel o no preparada, pero con mis amigas maquilladoras que me han enseñado, siempre lo mejor es preparar la piel antes, porque si no te quedas como acartonada, arrugada, no te dura el maquillaje, y además tú no estás haciendo realmente un consentimiento a tu piel, sino que estás pegando color. Cuando tú preparas la piel, para los botánicos se adhiere más, y el mineral se adhiere solito, es porque él busca integrarse en las partículas de agua de la piel. Entonces, por eso él se adhiere mucho más, por eso a veces una de las preguntas es con las sombras. No, pero mi sombra casi no me pinta, lo que pasa es que las sombras industriales que nosotras usamos, que compramos, son mica y óxido de hierro, pigmentos totalmente minerales, que se adhieren solo. Entonces el botánico, tú tienes que humectarte, hidratarte, topicarlo, no se aplica de arrastre, sino que tú lo vas topicando, ¿sí? Nosotras también en el curso les enseñamos cómo aplicarse el maquillaje, ¿sí? Técnicas también de aplicación. Entonces, bueno, queridas hermosísimas, muchas gracias por estar ahí en esta transmisión. Hay una chica que me pregunta dónde se consigue el esterato de magnesio. Realmente nosotros no usamos el esterato de magnesio. Ok. Sin embargo, puedes buscar en tiendas que vendan insumos químicos o ven estas tiendas que distribuyen materiales para farmacias y equipos médicos. Allí lo puedes conseguir. Exacto. Entonces, pero tengan en cuenta que nosotras no lo utilizamos, para el maquillaje, ¿sí? También en nuestro canal de IGTV, que va a procurar mañana reposteárselo en las historias, hay un video donde les grabé y les enseñé todos los ingredientes, todos los utensilios que utilizamos en el maquillaje. Exactamente. Entonces, son cosas súper, súper básicas, sencillas. Chicas, esto es sencillísimo. Cuando yo empecé a hacer cosmética, ya hace más de ocho años, yo pensaba que todo iba a ser muy difícil porque yo decía, ¿cómo uno se puede hacer algo si no tiene un súper laboratorio? ¿No? Una vez piensa como que, no, necesito una nave espacial para hacerme el champú. Pero realmente, no, lo podemos hacer con cosas en la casa, como lo hacían nuestras ancestras, como lo hace muchísima gente actualmente. Mucha gente no tiene las posibilidades que tenemos nosotras de ir a comprar cosas. Entonces, trabajan con los recursos de su entorno y con eso hacen su cuidado personal y su higiene. Entonces, nosotras cuando hacemos esto, reivindicamos estos saberes ancestrales, ayudamos a que ese conocimiento siga vivo, que es algo súper importante porque es la raíz de todo. Y ayudamos a los productores locales porque en la medida que compras ingredientes naturales, en la medida que compras tus vegetales, tus ceras, tus mantecas, con los productores locales, también estás aportando un granito de arena a esas personas que necesitan tener un mercado más amplio en el cual poner el fruto de su trabajo del día a día. Exacto. Eso a mí es muy importante que lo tengan en cuenta. Todas las áreas que queremos aportar, ¿verdad?, para hacer un crecimiento y tener un mundo mejor. Claro que sí. Bueno. Bueno, hermosas, gracias, por ahí quedamos en contacto, nosotras estamos constantemente generándoles contenido, compartiendo historias, compartiendo la creación. Bueno, ya no sale más que ella. Yo salgo más que ella y le dije, mami, por favor, acompáñame con tu sabiduría química. No, ¿sí? El protector solar, hay una pregunta que el protector solar se puede hacer casero, sí, sí se puede hacer, lo único que nosotras estamos actualizando en el curso de cuidado personal. Sí, también tenemos esa formulación, ya hace muchos años, ahorita no lo ven en nuestras redes, porque hay varios cursos que sacamos directamente de la plataforma para poder mejorarlos y brindarles, como les decíamos, mejores herramientas de manera digital para que ustedes puedan, donde estén, estudiar, hacer para ustedes, para su gente, empiecen siempre con la gente, en cuanto al emprendimiento, que es algo que es como muy importante, reitero lo que decía mi madre, ya que ustedes hagan para ustedes, para su casa, eso es tremendo emprendimiento, ¿sí? Entonces, ya de ahí ustedes regalen, siempre regalen, ¿sí? Hagan y regalen, ese es el mejor entrada de negocio. Ese es el marketing, ustedes no ven cuando van a los supermercados que hay personas que les ofrecen que se los embutidos, que la cremita con galletas, eso es marketing, y ellos allí tienen la respuesta y luego hacen la evaluación de las ventas. Para las chicas que se conectaron tarde, la primera parte está grabada y esta segunda parte, si no, no nos hagan el tiempo, esperamos grabarla y para poderla subir. Sí, entonces, bueno, hermosos, vamos a procurar en medida de nuestras posibilidades poder hacer más de estos encuentros, vienen muchas cosas muy, muy hermosas en Aronotricosmética, pasen a nuestra página web, pasen a nuestro canal de IGTV, a nuestro canal de YouTube, hay mucha información gratuita que está buenísima, hay muchas recetas, hay harto para que ustedes estudien, ¿sí? Entonces, nada, esto es lo que ustedes quieren, si realmente sus corazones les dicen que quieren hacer maquillaje natural, bueno, espero que con este conversatorio se sientan más seguras, se sientan más claras, de que no es difícil, de que no es costoso, de que es fácil de hacer, también estamos nosotras ahí, si sienten capacitarse con nosotras, son bienvenidas, nosotras felices de poder compartir con ustedes esta sabiduría de mi madre, como les comentaba, químico, petrolero, yo soy publicista, pero apasionada por el naturismo, entonces, este, contentas de ahí de ayudarnos a crecer y todo, bellas, bien, bueno, chao, chao, gracias, gracias, gracias,